¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer, necesitamos el pato y aquí ya tenemos nuestra agua caliente y lo que vamos a poner es cardamomo, yo le voy a poner dos enteros, se le llama cardamomo negro, una cucharadita y media de aceite de sésamo, le vamos a poner un cebollino completo así, le vamos a poner cuatro cucharaditas de azúcar morena de la buena, le vamos a poner hinojo, comino y fenogrego con semillitas de anjonjolí que trae la mezcla, le vamos a poner un poco de miel, más o menos una cucharada y media a dos, unas cuantas semillas de jamalca, de pimienta, unas diez aproximadamente, le vamos a poner también un poco de melaza, de caña aproximadamente tres cucharadas y ustedes van a ver después proceso, pero vale la pena, ya me dirán ya, si lo hacen, ya me dirán ya. Le vamos a poner un poco de melaza, le vamos a poner un poco de cebollino, le vamos a poner un poco de cebollino, pero si no tienen no pasa nada. le ponen pimienta de la que puedan conseguir ustedes a su gusto un poco de soja salsa china o salsa de soya un poco de salsa de ostra más o menos 3 cucharadas vamos a rebordar y lo que vamos a hacer que le vamos a poner un poquito de salsa solo así y vamos a poner nuestro pato ahí dentro vamos a darle unos 5 minuticos bueno mi gente disculpenme suerte que me di cuenta rápido el pedazo de jengibre que no puede faltar se me había olvidado así que seguimos ya lo miramos le damos 5 minutos más miren el colorcito que ahí no se puede apreciar mucho pero está cogiendo un colorcito muy bello bueno a la vez que hayamos sacado ya el pato como verán ahí vamos a dejar que se airee un poco a verán no sé si lo pueden apreciar miren como va soltando el solo la mantequita y lo vamos a poner sobre un plato para hacerlo a vapor de acá lo que vamos a hacer que no le voy a quitar toda su agua voy a quitarle solo un poco no le voy a quitar el condimento las semillas y demás que puse no se lo voy a retirar se lo voy a dejar para ponerlo ahí arriba para hacerlo a vapor ya para ponerle lo que es las 5 especias que lo tengo aquí en mi canal para si lo quieren hacer la original, las 5 especias original que olorcito tiene bueno ya lo que vamos a hacer es a ver si lo ven bien ahí ya lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un cebollino vamos a hacer con la derecha lo vamos a introducir acá adentro le vamos a ponerle jengibre le vamos a ponerle así un poco adentro también a virarlo las vaporizadoras estas de bambú las pueden obtener en los chinos o en los vietnamitas ok es para que lo sepan así que ya regreso para ponerle solo un poquitico de aceite de sésamo por arriba o de ajonjoli y pasamos a la siguiente parte vamos a ponerle un poquito de ajonjoli solo así el aceite de ajonjoli solo así por arriba así y ahora me vas a poner el plato ahí arriba no, no, ya ponlo porque eso se tiene que ir haciendo a vapor suave, ok no te asustes ah, este es el plato a vapor sí a vapor y después frito ya verás qué cosa más rica no hagas tantas cosas ricas, no me gusta ay ay, que le cuaja ponmele ahí la capita por favor ay si me dejas caer algo aquí arriba ah, pero creo que ahí coge vapor ya ahí coge vapor, eh vamos a ponerle a ver que ella es rica que no hace tanto puedo, pues ayuda ah, exacto ahí así aunque cuando él se va cocinando ya exacto, ahí así bueno mi gente inventé esto aquí yo no, mi esposo inventó eso ahí para que se vaya cocinando ahí poco a poco y lo vamos a dejar por mínimo una hora y media vamos a ir echando así el aceite vamos a esperar a que coja aproximadamente unos 160 a 170 grados bueno mi gente vamos a echar suavemente no lo tires suave ahí ves poniéndolo ahí vamos a echar ya nuestro pato lo saco para que para que no se esfría dale ahí ok y después bueno si ustedes tienen un caldero que lo tapen ya lo dejan ahí más o menos por unos 15 minutos aproximadamente y lo sacan cuando lo vean doradito y ya pero si lo tienen como yo que no llega a taparlo pues ah bueno también le podemos echar pues entonces ya lo viramos le damos 10 minuticos y 5 o 7 por la otra parte hasta que estén y ya regresamos para que vean la terminación de nuestro pato frito de una forma diferente y muy sabroso cuidado y empieza a saltar así ahí ya lo viramos miren como está quedando el niño ese no me digan a mí que no está apetitoso mi gente gente aquí ya la terminación de nuestro pato miren como ha quedado espero que haya sido el agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica y una cosita que si me había se me había olvidado decirle que traten siempre de comprar un pato que sea joven no un pato viejo y cuando se le se pone a vapor siempre recuerden mínimo de una hora 40 dos horas aproximadamente y miren que delicia así que ya no le canso más con mis con mis cosas desearles a todos un buen día muchas bendiciones muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo a todos mis suscriptores y como siempre digo si dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente